hola cómo están cómo les va les hablas amiguitas a mí bienvenido a tu canal bienvenido a tu casita y el día de hoy vamos a estar hablando de esta hermosura de suculenta es en inicio o más bien conocida como el rosario esta suculenta me encanta yo muy pero muy enamorada de esta suculenta está bellísima así que espero les guste y espero les ayude más que nada a mí me han preguntado mucho de esta hermosa planta y por cierto saludos para adriana pérez mi hermosa te mando muchos saludos es ella nos preguntó por por los cuidados de esta hermosura de planta y pues dejen dejen contarles la historia de cómo empecé yo con esta hermosura y yo siempre las he visto en las tiendas y los viveros han tenido y yo las he visto que están en materas y pues están grandes están largas de ella colgando pero yo nunca había querido comprar una 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 porque estaban muy caras segunda porque no estaban en muy buenas condiciones así que yo me puse el reto de que yo la iba a empezar de pequeña y la iba a propagar y iba a tener una hermosa planta y como pueden ver yo empecé con esta hermosura era estaba muy pequeñita en una materita muy pequeñita y allí la empecé a propagar a propagar y este como ustedes pueden ver todavía no cuelga porque saben por qué porque yo no yo no la he dejado que cuelgue todavía porque yo no sé mis amigas y mis amigos y si ustedes se han fijado en mis materas en mis plantas a mí me gusta tener las macetas con mucho follaje me encantan me encantan fueron dosas me encanta que estén llenas de hojas este y esta va a ser una de las que así las quiero también y como pueden ver lo que yo hago cuando les empiezan a salir estos mira miren si yo ya la pusiera y la quitara y la pusiera así ella ya empezará como a colgar fíjense ella ya empezar así como a colgar para abajo miren miren pero yo no la quiero dejar que haga eso todavía como les digo porque yo quiero que ella esté primero la quiero la quiero subir así alta hacia arriba con muchas muchas hojas arriba luego ya después que eso pasa ya la voy a dejar que ella empiece a colgarse esta hermosa la tengo en una ventana y tiene un muy pero muy buen sustrato suelto suelto y a ella parece que le ha gustado mucho porque miren cómo me está dando de hojitas y de retoñitos está llena pero llena de arriba miren miren llena de arriba de de retoñitos y de hojitas nuevas así que se me va a poner muy pero muy bella y pues como les digo el sustrato el sustrato el sustrato es un sustrato muy suelto con mucha perlita eh con sustrato de pino de orquídeas y eh eh sustrato eh específico para eh cactus y suculentas ese es el que tiene y yo a ellas las tengo en una ventana me les da el solecito suavecito de muy tempranito en la mañana les da así el solecito suave y saben y el riego bueno déjenme déjenme contarle mis amigas y amigos que yo no no riego esta planta la verdad no la riego riego muy poquito porque saben por qué esa es una enorme causa la causa número uno de matar esta suculenta es el sobre riego porque si la sobre riegas luego se pudren se pudren y más en el invierno donde las tenemos en interior se pudren eso con eso no les no les estoy queriendo decir que no las rieguen tampoco hay personas que dicen no riegues a tu cenicio o a tu eh a tu rosario eh hasta que veas que la que las que las hojitas se arrugan hasta que ya las vienes bien bien arrugaditas entonces ya riegalas yo no estoy de acuerdo con esto con ese punto porque ellas son son plantitas y no hay que dejarlas que lleguen a ese a ese extremo este yo como la riego y déjenme demostrarles como la riego miren yo con un atomizador simplemente hago esto miren así así y lo hago cada dos días a veces todos los días y ellas les encanta y como ustedes saben pues es agua de lluvia yo no me caso de decirles que rieguen sus plantas con agua de lluvia la agua de lluvia es agua bendita para tus plantas y cuando les digo que es agua bendita es agua bendita para sus plantas y pues miren así está ella hermosa verán que hermosura se nos va a poner y este no nomás tengo esa miren acá ya estoy propagando otra y de ella saque esta y todavía tengo otros dos este tarritos que tienen tienen más y también están creciendo muy bonitos pero miren voy a tener otra materita llena y pues se me va a hacer ese deseo de tenerlas así bien llenitas y lo mismo con esta materita cada vez que les sale retoñito si se quieren colgar para afuera de la maceta no las dejo yo simplemente las acomodo para atrás encima de la maceta y les pongo este un poco de sustrato arriba para que el tallito les hagan recitas y pues se vayan pegando como les digo también quiero que esté así así alto primero de hojitas y ya luego lo voy a dejar que se empiece a colgar pero miren que belleza se los juro yo esta plantita me enamoro me enamora esta planta es muy bella y la puedes tener donde sea en cualquier una mesa una mesa de de centro un mueble y cuando cuelgan se ven preciosas esta la tengo en una macrame que yo le hice y la tengo colgada en la ventana pero de verdad que no puedo esperar a que ella se empiece a colgar y verla tan bella ven a colgante me emociona eso me emociona mucho pero si les digo esta hermosa hermosa con tantos me le esta saliendo tantos retoñitos miren que belleza una hermosura y como les digo pues muchas muchas personas ese es un error grande que cometemos que la sobre regamos la sobre regamos y ahí es donde cometemos los errores así es que por eso se pudren otra cosa de porque se pudren es porque hay que tener un sustrato suelto 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 y que drene muy muy bien yo les recomiendo tenerlas en una maceta de barro porque en una maceta de barro es mas difícil que se pudran porque la maceta de barro tiende a observar la humedad y eso es muy bueno para ellas bueno pues tengo las dos miren una en barro y otra en plástico esta nada mas cuando ya tenga muchas hojitas arriba les voy a hacer el video y la vamos a plantar en una matera así pero la quiero una matera así como esta pero mas ancha mas ancha la matera allí voy a poner esta belleza pero si que estan hermosas yo si se las recomiendo esta esta plantita tan hermosa y como les digo pues si cuidenla mucho eso si les digo cuidenla mucho y pues ella yo pienso que ella es como mas de sombra mas como de sombra pero yo pienso que solecito solecito suavecito no le hace hace mal al contrario yo noto que con el solecito suavecito eh sus sus hojitas las perlitas se ponen como mas grandes miren esa a ella tambien me le da el sol eh me le da el solecito y miren sus sus ah si se fijan como estan mas grandes que esta pero esta eh no esta tan grande porque le estan estan saliendo esta creciendo rapido y muy muy eh le estan saliendo muchos retollitos y me imagino que esta tambien ya ya van a ver tambien asi se va a poner tambien y pero miren que grandotes estas 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 estan grandes miren le pega mas el sol y pues si mis corazones pues espero este les haya ayudado un poco eh eh con los tips de esta hermosa plantita les digo eh no es dificil no mas que pues yo lo que si les recomiendo pues que la tengan en en materas de barro y con muy buen buen eh sustrato suelto suelto para que si las sobre regas ellas no se te pudran y pues mis corazones pues yo creo que eso fue todo de este video eh si no si no te has suscrito y eres nuevo por aqui te invito a que te suscribas a que nos des like a que comentes eh te invito por instagram ahi estamos hojasverdesbaisami aqui abajo te dejo el link por si gustas visitarnos eh tambien yo les comparto videos aqui tres veces a la semana asi que activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos por ultimo muchisimas gracias a todas las personas que eh que me que me dan tanto cariño y tanto amor de verdad que yo me siento tan pero tan bendecida mis corazones de que de que ustedes me me den tanto cariño y y y tanto amor a mi y a mis plantas las adoro a todas eh muchísimas gracias les mando muchos besos muchas bendiciones y hasta la proxima y 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